Chavales, acaba de saltar una ahí. Acaba de saltar una ahí, tío. Creo que están aprovechando de que hay algo de temporal y viento. Se ha manifestado en superficie y se ha vuelto a sumergir. Ya la hemos captado en muchas otras ocasiones. Vamos a ver si tenemos suerte. No tenía la cámara aún prendida. Creo que a lo mejor ha salido a... Como a recibirme, a saludarme. Vamos a estar atentos porque hoy hay bastante actividad aquí. Está el mar para ello, además. Ha sido ahí prácticamente en el rebalaje, casi pegado ahí a la piedra. Y ahí no suele haber mucha... No suele haber mucha profundidad. Hay muy poca. A ver, pies no hacen, ¿no? Ahí habrá unos dos metros y medio, más o menos. Seres elementales del agua. Podríais manifestaros... Mira, ya otra vez. Ahora sí se ha visto, tío, otra vez. Esta vez creo que lo he captado en la cámara. Vale, ahí parece que estamos de suerte. Vamos a ver si... ...conseguimos captar varias. Seres elementales del agua. ¿Podríais manifestaros ahora? Este estado del mar les encanta a estos seres. Siempre suelen subir a superficie cuando hay algo de espuma... ...o viento empujando el mar. Vamos a acercar más. Hay que estar muy atentos porque son bastante rápidas en el agua. No, no, no... ...áarítulos del agua. A ver ahí, parece que además fue el de la ola, he visto algo ahora. Seres elementales del agua, os dejo estas flores para vosotras. Ya que me maravilláis con todos vuestros cantos cada día, os los voy a dejar aquí en el mar para todas vosotras, para que las disfrutéis a modo de ofrenda. Vamos a dejárselas aquí abajo, las flores blancas. El blanco siempre ha simbolizado la pureza, así que por eso las he elegido en este color. Creo que este sería un buen sitio aquí abajo. Yo creo que aquí la marea sí que las arrastraría hasta abajo. Vamos a acercarnos lo máximo posible al mar. Aquí os dejo las flores, seres elementales para vosotras. No os preocupéis porque la marea está ahora totalmente baja. Ahora cuando se llenen las flores, se las llevará hacia afuera. Fijaos, chavales, parece que les han encantado. Fijaos cómo cantan, tío, increíble. Ya se ha metido en el agua del todo. Os le agradecería muchísimo, seres elementales del agua. Si os pudierais acercaros hacia donde yo estoy, como habéis saltado antes. Vamos a ver si hacen caso y se manifiestan aquí donde yo estoy. No me he podido acercar más al agua porque ahí es bastante temporal, no me fío. Te viene una ola y te estampas, por eso se las he dejado ahí. Pero ahora cuando suba la marea se las acabarás llevando hacia afuera. Miren, miren, ahí se ha visto algo debajo de la ola. Miren, miren, miren las gaviotas, ahí está, ahí acaba de saltar. Han venido todas las gaviotas creyéndose que era un pescado o algo, fijaos. Miren, 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 otra vez. Vamos a estar atentos a las gaviotas porque ellas las ven mejor que yo desde aquí. Ellas tienen visión aérea y cuando emergen a superficie todas ellas se acercan porque piensan que es un peso o algo. Se han quitado todas de en medio. Se acaban de quitar todas de en medio ¿Habéis visto, chavales, cómo se han acercado todas ahí cuando ha emergido? Increíble Se han quitado todas de en medio ¿Os acordáis en otro vídeo que le dejé las flores a Nala y se las llevó al momento? De momento las flores blancas están ahí Pero claro, es que ellas, supongo que a este sitio no pueden acceder aún para cogerlas Porque no hay profundidad apenas Pero en el momento que se las lleve hacia afuera, seguro que las agarra Tenemos que encontrar a Lunia como sea Ahora vamos a subir al monte Vamos a ver si tenemos la misma suerte que con el bebé de capuchita verde Ya que lo encontramos en un sitio que la verdad no me esperaba Es como si lo hubieran dejado ahí con prisas o algo Vamos a tener que subir por aquí También tenemos que encontrar a la madre aún De la madre de la duendecilla de capuchita verde Porque esa duende no nos pertenece De momento la tengo en la casa Ahí en la cajita hasta que la encuentre Fijaos qué hay ahí Una bota Esa bota no estaba el último día que vine Ha tenido que ser atraída por la marea o algo Mirad qué curioso, chavales Las flores blancas esas Parece ser que se convierten en flores rosas Fijaos qué maravilla el color tienen estas Pues estas son las que he cogido antes Mirad ahí hay un Como una especie de escarabajo de color verde Chiquitito Fijaos cómo está todo Parece un jardín Siempre aquí suele haber bastante humedad Crece la vegetación en esta esquinita No sé por qué Supongo que la higuera esta da mucha humedad al lugar Y por eso hay tanta maleza aquí Recordar que aquí fue donde se nos presentó Un día la voz esa de ultratumba Del hombre ese que murió aquí ahogado junto a su perro Desde ese día no he vuelto otra vez a escucharlo Parece como si su alma se hubiera ido Del lugar Pero claramente la voz venía de uno de los túneles de ahí dentro No sé por qué